La sensibilidad de la insulina Todos sabéis que soy un fanático de la sensibilidad a la insulina De hecho es lo que promuevo y considero que es uno de los factores que me ha ayudado Estos últimos años a conseguir fases de volumen bastante controladas Que es un poco lo que habíamos hablado antes No por esa vía, pero sí a través de probar varios productos que actúan en sinergia Y haciendo varias estrategias a nivel nutricional Entonces al final me dieron la oportunidad de formular un producto El cual yo considero que puede ayudar a mejorar esta sensibilidad Y ya sea, atendiendo la pregunta, a un usuario normal, natural, en preparación, avanzado Me da igual, ¿vale? La sensibilidad de la insulina es básica Y si conseguimos esto, ¿qué mejoramos? Mejoramos perfil lipídico, mejoramos nivel de triglicéridos Mejoramos las ganancias de músculo esquelético ¿Aumentamos también la sensibilidad de adipocitos? Sí, pero con las dosis que yo considero que se vendan en este producto Realmente, si todo lo demás acompaña, el estímulo es suficiente como para beneficiarnos del producto Así que el producto se llama, cómo no, insuprolin Que se note a lo que va dirigido Y os digo la composición Básicamente, el componente principal va a ser berberina Exacto, es berberina, que digamos que es la prima pequeña de la metformina No digo hermana porque no es exactamente igual, pero sí que es verdad que actúa de forma muy parecida Lo bueno de la berberina, teniendo los papers, que desde el año 2000 tiene más de 4000 estudios Lo cual contrasta sus beneficios a nivel del control de la glucemia Y luego, a nivel intestinal, un aspecto muy importante que, si alguno habéis probado la metformina Es fatal de cara a los niveles de serotonina intestinal Por lo tanto, produce, hablando mal, diarrea Produce diarreas y malestar, gases La berberina no tiene ese efecto y de hecho tiene un efecto beneficioso En ciertas bacterias proteicas que hay a nivel intestinal Y en ciertos casos de colon irritable y demás Como en mi caso, pues esto ayuda De hecho, yo he estudiado mucho este tema por eso Porque yo padezco de colon irritable Dilatación abdominal y tal Y yo tenía que buscar el fármaco perfecto O el suplemento perfecto en este caso Para poder palear ese problema que tengo Y encima controlar los niveles de glucosa En mi caso, una dieta que era muy alta en hidratos de carbono Entonces, la berberina es el principal componente de este producto Con una dosis de 250 miligramos por cápsula Que es una dosis racional para comenzar con el producto en sí Se puede ir escalando, por supuesto Pero como está en sinergia con otra serie de extractos herbales Pues la dosis es perfecta en ese sentido ¿Cuándo lo tomarías? Eso lo voy a indicar al final Porque voy a dar la estrategia que yo emplearía Puesto que la gente lo normal que hace es el levante La toma en ayunas Yo ahora, atendiendo un poco lo que creo que me ha funcionado Lo diré El segundo componente es la banaba Trae también 250 miligramos Y esto lo que hace es La enzima milasa Que es la que, digamos, ayuda a asimilar los hidratos de carbono Pues tiene cierto efecto, digamos, bloqueante Y lo que hace es a nivel intestinal Ralentizar la absorción de la glucosa Por lo tanto, esto permite unos mejores niveles de glucosa en sangre ¿Vale? Y ahora un componente que quizá a la mayoría no suena Y es súper interesante Esto lo conocí a través de un foro Es la ginnema ¿Vale? La ginnema Trae 200 miligramos de ginnema Se le conoce como el destructor de azúcar ¿Vale? Y esto, lo que hace este extracto herbal Se une a las No es el nombre A las papilas gustativas ¿Vale? Lo que te hace es que el sabor dulce realmente sea menos intenso Por lo tanto, reduce los niveles de ansiedad Y además Aporta todos los beneficios Que tiene la berberina A nivel de regulación de glucosa Perfil lipídico Y triglicéridos Ojo 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 que hay villanos en Marvel Con nombres que acojonan menos Destructor de azúcar Destructor de azúcar Destructor de azúcar Sí, sí, sí Luego, importante también este suplemento El efecto que tiene sobre las células betas del páncreas Que al final La metformina, de hecho, se utiliza también para eso Para relajar el páncreas Para no ser de tanta insulina Que es lo que sucede a los diabéticos Al final el páncreas Se agota de producir altos niveles de insulina ¿Vale? Entonces, es muy bueno De cara a regular eso Siguiente Una cosilla que sería interesante A ver El tema de la sensibilidad a la insulina Sabemos que es uno de los males de la sociedad Y que sobre todo en el culturismo Es muy notable Cuando tenemos problemas de sensibilidad a la insulina Yo creo que todos en fase de volumen Os habéis notado aletargado Lo que ha estado comentando antes Fran La comida nos entra Sabemos que hay técnicas La manipulación de los hidratos y tal Que fomentan Además este suplemento Evidentemente Que está formulado de puta madre Va a ayudar a eso Porque es fundamental Y es una llave De la salud Y del progreso Además en el culturismo Tener una correcta sensibilidad A la insulina Yo creo que el 90% De los preparadores modernos Saben de la importancia De tener esto Perfectamente Adecuado Porque Como digo Si veis la diferencia De las etapas de volumen Como se enfocaban antiguamente A como se enfocan ahora Vais a ver que hay una diferencia abismal ¿Por qué? Porque sabemos que la clave Va a ser siempre Mantener la correcta sensibilidad A la insulina Y en este caso Si podemos evitar El uso de un fármaco Como la metformina O incluso la misma insulina inyectable Pues mejor que mejor Y encima nos aporta ciertos beneficios Otro componente Que tengo Estoy leyendo aquí Porque aquí es donde tengo El listado de componentes Que si no me quedaría Del bote y no miraría El extracto de canela ¿Vale? El extracto de canela Trae 150 miligramos Todos sabéis La canela ceilán Nos aporta bastantes beneficios A nivel inflamatorio Y antiinflamatoria Y luego también ayuda A regular los niveles De glucosa en sangre Lo vais a tener disponible Lo ha formulado aquí un servidor También en parte Con ayuda del amigo Sergio Y lo tenéis en más músculo A partir del mes que viene A partir del mes que viene Por el tema de la huelga de transporte Y muy importante En crear el código OSES10 El suyo también Pero OSES10 sobre todo ¿Vale? Así que nada Esto ¡Suscríbete al canal!